Un policía en Kansas respondió a una llamada sobre una posible ladrona en un almacén Walmart y lo que hizo no fue arrestarla, sino ayudarla. La sospechosa estaba llorando, avergonzada, junto a sus seis hijos, tres de los cuales estaban descalzos. Lo que se había robado era precisamente zapatos, pañales y toallitas húmedos para ellos. La mujer explicó que es viuda y que ya ha estado durmiendo en su carro durante varios días. Sus palabras como vieron al oficial que ven aquí, que le compró estos artículos que necesitaba y también zapatos para sus hijos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.